¡Viene muchacho! ¡Viene muchacho! ¡Viveando, Rubén! ¡Vutive, ven! ¡VEZ W needed muchacho! ¡Que quieres, que quieres! Que hay un marido de lo más que que un saludo se ve la una meva mirando ¡Que so σταva esta vez! F verwenden muchacho... ¡Fraw! ¡Oh,ifier! ¡O poderme mucho! Quiero coger el punto, ahora yo con mi gusto Quiero coger el punto, que te digo a darme nada Me llame la puerta y te digo yo, oh señor Aquí también quiero más, me tenés que pasar a la luz Oh señor, oh señor, oh señor Eso no es mentir, oh señor, oh señor Eso no es mentir, oh señor Aguardiante el que engaño Sin azúcar ¡Vamos a darle! ¡Oh no! ¿Dónde está la mujer a suelta? ¡Oh no! ¡Vamos a darle! Ay, ay, ay Ya llegó el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los bancos embalandados La gente espera el ganado Quizás si es la fiesta buena y ven La fiesta en Corraleja Quizás si es la fiesta buena y ven La fiesta en Corraleja ¡No! 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 A brilla, a brilla Venga, venga, venga Siga, siga, siga ¿Cómo dice el negrito? ¿Aquí le ha caído, caroncaro? Caroncaro se murió a tu madre Déjala morir Dejala morir Dejala morir Coroncaro 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 se murió a tu prima hermana Déjala morir Coroncaro se murió a tu prima hermana Déjala morir Suena el acto donde ya Suena la suena la suena la suena la suena la suena Suena va Ar Sigue ahí Sigue ahí Las manos arriba por favor Dos Los pañuelos Las manos Dos Brinquemos 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 ¡Muchas gracias!